¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es ese muñeco? ¿Eh? ¿Qué andas dando guía? ¿Por qué estás ladrando, papacito? ¿Por qué, mi amor? ¡Esa es su magia! ¡Hola! ¡Salúdame! ¡Hola, papi! ¡Hola! ¿Está tu mamá fina? ¿Está tu mamá fina, mi vida? ¿Se fue a pasear? ¡El tiquitiqui tiene una pulga! ¡El tiquitiqui tiene una pulga! ¡Pushi, pushi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito mi bebé! ¡Qué bonito! ¡He llegado! ¡Madrecita! ¡Madrecita de mi bebé! ¡Hola, Blanquita! ¡Madrecita de mi vida! ¡Madrecita de mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hipogoso! ¡Hipogoso! ¡Déjalo, Max! ¡Déjalo que viene a saludar! ¡Déjalo que viene a saludar! ¡Ay, qué belleza! ¡Déjalo! ¡Te van a meter tu friega! ¡Te van a meter tu friega! ¡Luego no te aguantas! ¡Luego no te aguantas! ¿Dónde está tu madre? ¡Salo ahí una! ¿Dónde está tu madre? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito bebé! ¡Qué bonito bebé! ¡Qué bonito bebé! ¡Ay, qué guapo tú! Pero mira, mira, por eso es que te va como te va. Porque te quiere uno acariciar y muerdes. ¿Por qué, tiqui, tiqui? ¿Por qué? ¿Por qué me muerdes? Porque eres un ladino. Eres un ladino. Y dejo que me muerdas porque tengo limpias mis manitas, ¿eh? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mami fina, el tiqui, tiqui me está mordiendo! ¡Dile algo! ¡Mami fina, el tiqui, tiqui! Eso.